... ¿Qué tal señores? Bienvenidos a este Tiempo de Información en TG7. Con varias rutas por el Albaicín se ha clausurado hoy el taller de senderismo para mayores que organiza el Ayuntamiento de Granada dentro de sus actividades socioculturales y deportivas. Un programa en el que han participado 5.000 personas que persigue fomentar el bienestar físico, la convivencia y la participación ciudadana, así como prevenir situaciones de aislamiento y crear hábitos adecuados de tiempo libre. Este verano, como todos los veranos, vamos a seguir con más talleres. El 25 de mayo se abre el plazo para optar a los talleres de verano. Incluso muchos de ellos van a continuar directamente, es decir, los vamos a prorrogar directamente porque son talleres donde ya están funcionando, de los mayores están muy bien incorporados. A través de los servicios sociales, los centros de mayores del Ayuntamiento los solicitan. El objetivo del Seminario de Estudios Gastronómicos y Enológicos es promover el estudio y la investigación de la gastronomía en la enología como parte de la ciencia, la cultura, la tradición y la salud, así como desarrollar actividades encaminadas a profundizar y difundir esos aspectos, tanto en el ámbito universitario como en la sociedad en general. Yo creo que una de las funciones de este seminario es precisamente el poner de manifiesto la calidad de los productos. La provincia de Granada es una provincia muy rica, muy variada además en el tipo de alimentación y de las costumbres. Conviene de colaboración con este seminario es esencial porque uno de los mayores tesoros que yo he tenido la oportunidad de disfrutar, y digo bien disfrutar, a lo largo de estos cuatro años, ha sido conocer directamente, in situ, cuáles son las potencialidades de nuestros productos, de nuestra gastronomía en toda la provincia de Granada. Vamos ya con los espacios electorales reglados por la Junta Electoral de Zona. En la recta final de la campaña electoral, el Partido Popular ha presentado el Parque de las Familias, zonas de parques y juegos infantiles de más de 2.000 metros cuadrados que se ubicarían en los paseos del Salón y La Bomba. La propuesta, que completaría las más de 90 zonas de juego repartidas por todos los distritos de la capital, servirá para hacer de la ciudad un lugar más habitable y más divertido, también para los pequeños de la casa. José Torres Hurtado se desplazaba hasta el paseo del Salón para comprometerse también con los más pequeños de Granada con un proyecto al que ha denominado Parque de las Familias. Vamos a incrementar los juegos que hay actualmente en 2.000 metros más, 2.000 metros, que son muchos metros, con distintos juegos y nuevos juegos, para tener aquí el sitio para que todas las familias de Granada y fundamentalmente las del centro puedan venir a entretener a su hijo y que se diviertan sus niños. Un proyecto que suma nuevas zonas de diversión y ocio para los niños y jóvenes de Granada, a otros espacios como el Parque de Bola de Oro, más dedicado a adolescentes, con skatepark y zonas para bicicloss, o los 90 parques con juegos repartidos por la ciudad, que se sumaría a este con juegos más novedosos. Son a partir de dos años, algunas son incluso, pueden utilizarlo también personas mayores, porque van enfocadas hacia el impulso de la psicomotricidad, y luego hay atracciones temáticas, es decir, son juegos de gran envergadura, no es lo mismo que en otras zonas. Hay una tirolina también, la tirolina es pequeñita, no es como la del otro parque del Serrallo, una tirolina para niños más como de siete años, ocho años, ¿no? Queremos dar otras opciones a los niños que no sean solamente la televisión y los videojuegos, sino que se socialicen, se relacionen y jueguen en la calle. El parque, que en palabras de José Torres Hurtado, podría estar terminado en la primavera-verano de 2016, esté en la línea de hacer una ciudad más divertida y habitable también para los niños. Queremos hacer una ciudad amable, y si la hacemos amable para las personas mayores, con mayor razón, para los chiquitines, porque las familias necesitan sitios donde sus hijos estén jugando y estén seguros. De esta forma, Granada mantiene su compromiso de ciudad amiga de la infancia, título que mantiene desde el año 2006 con la rúbrica de UNICEF. La empresa que gestiona el centro comercial Nevada reclama al Ayuntamiento de Armilla y a la Junta de Andalucía más de 260 millones de euros como indemnización por la paralización de las obras durante ocho años. Ante esto, el candidato del PP a la Alcaldía de Armilla, Antonio Aillón, ha denunciado la actitud del alcalde y candidato socialista Gerardo Sánchez, que ha jugado, dice Aillón, con las esperanzas de más de 20.000 personas que han entregado su currículum para trabajar en este centro. Nuevo frente para la apertura del centro comercial Nevada ante la reclamación de General de Galerías Comerciales. Una reclamación de 260 millones de euros procedente del primer contencioso en 2016 por los ocho años de paralización del centro. La negligencia de los gestores del PSOE es la que han llevado a esta situación. A que hoy se reclame al Ayuntamiento de Armilla 260 millones de euros. Bueno, hay un medio de comunicación que ha dicho esta mañana que sea la Junta. Yo digo no. Digo no. A la Consejería de Obras Públicas, Junta Andalucía, y si ustedes leen, al Ayuntamiento de Armilla. Una noticia que el candidato popular a la alcaldía del municipio, Antonio Aillón, ve como un grave problema para el consistorio que, dice, no tendría otra que echar la persiana. Se acaba con el Ayuntamiento, se acaba con la sanidad, se acaba con la limpieza. Tenemos que cerrar. Ya teníamos una deuda importantísima de 34 millones de euros. Pero es que, si esto sigue, hay que bajar la persiana. Y este es el señor que dice que mira por Armilla y por los ciudadanos de Armilla. Este es el señor que ha estado ocultando a todos. El centro cívico del Zaidín ha sido el lugar escogido por el PSOE para hablar de participación ciudadana. Asegura su candidato a la alcaldía que fomentará la transparencia para dar a conocer a los ciudadanos el trabajo que se realiza en el consistorio y fomentar la participación de los granadinos a la hora de establecer sus presupuestos. El Partido Socialista propone un portal de transparencia a través del cual se conozca la gestión municipal, políticas de participación ciudadana y dar voz a los granadinos. Porque como el candidato a la alcaldía opina... Un ayuntamiento está para dar. Propone así que cada barrio tenga su ayuntamiento... Cercano, directo. De cara a tener una política más cercana, además de las juntas de distrito actuales. La ciudad no la va a cambiar un partido, ni un candidato o candidata. La granada a la que yo aspiro la deben de transformar y la van a transformar los granadinos y granadinas. De esta manera opina la ciudad, irá mejor. También desde el PSOE, en este caso desde su sede provincial, han trasladado a la prensa su malestar por nuevos empadronamientos en varios municipios de la provincia, producidos a finales del año 2014. Opina que son aumentos de padrón significativos y que obedecen a intereses electorales. Somos una provincia donde hay muchísimos municipios pequeños, donde el número de habitantes es escaso, y donde este tipo de empadronamiento puede suponer un porcentaje significativo respecto a la población total del municipio y puede ser definitivo este porcentaje a la hora de elegir al alcalde o a la alcaldesa del municipio e igualmente a la hora de decidir por los restos en la aplicación de la ley don concejales, un número significativo de concejales o concejalas, en los distintos municipios de la provincia de Granada. Izquierda Unida hablaba hoy de empleo. Proponen un programa de empleo continuado en el tiempo y que asegure los derechos sociales y laborales a los ciudadanos. Un programa que podría ser cofinanciado con fondos europeos y con la liberación de partidas presupuestarias. Un programa de empleo continuado, evaluable, con participación de los parados y paradas que no sea una raya en el agua y por tanto requiere del compromiso claro y concreto del ayuntamiento de Granada en colaboración con la Junta de Andalucía y en colaboración con el gobierno central. Nosotros planteamos el que el ayuntamiento tiene que ser facilitador de ese programa de empleo con transparencia absoluta. UPyD ha apostado hoy por hablar de innovación. Para la formación magenta, el desarrollo de Granada pasa por invertir más en este campo porque de esta forma se lograría crear más empleo. La innovación, o sea, todo lo que es la industria del conocimiento, etc., y no están puestos en valor. Y eso es por lo que nosotros ponemos el acento durante todo nuestro programa en dar validez y en poner en valor todos esos otros nichos de empleo. Y del acceso a Internet ha hablado hoy Vamos Granada. Para su candidata a la Alcaldía, Marta Gutiérrez, debe ser un servicio básico y universal y para ello proponen dotar todas las plazas de la ciudad de Wi-Fi gratuito aprovechando la infraestructura municipal. Además, en colaboración con la Universidad, plantearemos un plan de alfabetización digital porque creemos que hay que garantizar este acceso, universalizarlo. Las seis principales formaciones políticas que se presentan a las municipales en la capital han firmado el Pacto Local por la Vega de Granada, en el que se acuerda recuperar para la vega el protagonismo que tuvo en la historia de la ciudad. Ha sido durante un breve acto en la huerta del Tamarit, donde también se han leído varios poemas de Federico García Lorca y se ha descubierto una placa que recoge este momento histórico. Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y de priorizar lo que nos unía y dejar a un lado lo que nos separaba. Que sirva para que realmente la vega pueda ser un lugar para vivir, pero sea también un lugar en el que se pueda obtener riqueza y trabajar y vivir de ella. La hermandad de la Santa Cena está celebrando el 75 aniversario de la realización de la Virgen de la Victoria. Actos sociales, culturales y religiosos se dan cita en estos meses en distintos escenarios, como la Sala de Cabildos de la Casa de Hermandad. Recientemente se celebró una conferencia histórica para conocer la procedencia de la advocación de la Virgen de la Victoria. El historiador y cofrade David Rodríguez fue el encargado de descubrir interesantes datos del pasado de esta hermandad del realejo. La victoria se entendió desde un primer inicio en el cristianismo, en la soteriología que se llama de María, como el concepto de la victoria sobre el pecado y de la victoria sobre todo sobre la muerte. Tras agotarse las entradas para el Granada Atlético de Madrid, la afición tiene de nuevo la oportunidad de presenciar el entrenamiento del equipo en Los Cármenes esta tarde, a partir de las seis y media. La iniciativa, propuesta por el entrenador José Ramón Sandoval, se va a llevar a cabo por tercera vez tras la buena acogida de las dos anteriores. Los aficionados podrán acceder al estadio por la puerta número tres. La mañana ha estado caracterizada por las nubes que han dejado algo de lluvia. Los chubascos eran débiles, pero en la tarde no se descarta algunos localmente intensos y con granizo. Viento del norte moderado con rachas fuertes en la costa, bajan las temperaturas. Respecto a Sierra Nevada, chubascos poco importantes. A medida que avance el día, las precipitaciones serán leves y el ambiente será agradable. Nada más por nuestra parte. Nos despedimos con la previsión del tiempo. Regresamos con más información a las nueve y media de la noche. Pasen buena tarde. Regresamos con más información a las nueve y media de la noche.